qué tal apreciado club clandestino que dice la buena vida tienen ganas de una bebida deliciosa sabrosa refrescante y que además ayuda para estas temporadas de calor y frío vamos a preparar una agüita antigripal ahora vamos con los ingredientes los ingredientes que necesitamos son medio kilo de guayaba medio kilo de naranja medio kilo de piña y 100 gramos de miel ahora vamos a enjuagar las guayabas con una esponjita y con poquito jabón para quitarle toda la suciedad que trae a las naranjas también le toca una pequeña enjuagadita ahora vamos a cortar las guayabas a la mitad y con la ayuda de una cucharita le sacamos la pulpa para agregarlo después 2 2 2 2 1 2 3 5 Después la misma mitad lo cortamos otra vez para que no sea difícil licuar Ahora vamos a exprimir las naranjas, si tienen un exprimidor que mejor, si no a pura fuerza bruta ¡Suscríbete al canal! Después de haber agregado las guayabas cortadas, le agregamos la pulpa y después el jugo de naranja Ahora sí, lo licuamos Yo les recomiendo que le agreguen un poco del agua que tenemos para que se disuelva más fácilmente Ahora vamos a cortar la piña Como nosotros tenemos una piña de un kilo, lo vamos a cortar a la mitad Pero primero le cortamos el rabito Después la mitad lo volvemos a cortar a la mitad Y yo les recomiendo que para que sea más fácil cortar la piña y pelarla Lo corten siguiendo las líneas de la misma Lo cortamos el hammer Y ya está. Como pueden ver, la piña salió en cuadritos, así es más fácil comerlo y también pelarlo, así no desperdiciaremos mucha piña. Ahora licuamos la piña y después lo colamos. Y ya está. Ahora le agregamos la miel. Y le agregamos el agua restante. Y ya está. Si ustedes gustan, pueden agregarle azúcar y hielos.